¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Memanía, yo soy David Flores y como sabemos estas dos últimas semanas pues parece que no han sido las mejores para el Bitcoin, es por eso que en este video quiero que analicemos las probabilidades que tiene el Bitcoin de caer más allá del nivel de los 6 mil dólares y como parece que por estos días pues la acción está en el mercado de las altcoins, quiero que le hagamos seguimiento a esos proyectos que estuvimos analizando hace dos semanas para identificar niveles de entrada, ya que por lo menos por estos días se están comportando muy bien y finalmente quiero que analicemos un reciente informe que muestra una aparente manipulación de CoinMarketCap a algunos proyectos criptos, si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia y Memanía, ¡comencemos! En términos generales hoy no ha sido un día positivo para el mercado de las criptomonedas ya que como ves estamos prácticamente en rojos en estos momentos e incluso su dominio del mercado todavía continúa cayendo como lo vamos a analizar, su capitalización del mercado, es decir la capitalización del mercado cripto en general continúa en este nivel digamos de relativa calma, sigue ahí fluctuando en este nivel de los 214 mil, 223 mil millones de dólares y aquí lo que hay que estar muy pendiente si finalmente rompe esta barrera de los 200 mil millones de dólares ya que ahí sí podría mostrar digamos niveles mayores o digamos un derrumbe general no solamente el mercado Bitcoin sino de las Ailcoins y de hecho como lo estuvimos pues analizando y proyectando en videos anteriores el dominio del mercado del Bitcoin en general continúa cayendo pues pasó de un 70% a estar en estos momentos en un 66% aproximadamente y esto muestra claramente el poco interés que tiene el mercado Bitcoin en estos momentos versus algunos proyectos de criptomonedas, algunos altcoins que muestran a un mayor nivel de interés o de actividad precisamente por esta semana pero bueno para arrancar pues comencemos como siempre por Bitcoin y lo que quiero comenzar diciendo es que quiero que analicemos digamos este mercado del Bitcoin y su futuro comportamiento en términos de probabilidades ya que como sabemos el trading en general no se basa en tratar de pronosticar un precio futuro o de tener una certeza que mañana o en una semana el Bitcoin va a estar a 3 mil o a 50 mil sino más bien de analizar cuáles son las probabilidades que el Bitcoin llegue a cierto nivel y cuál es la decisión que yo voy a tomar si eso efectivamente suceda entonces quiero que tengamos muy presente este tema de las probabilidades a lo largo de este análisis ya que pues es clave dentro de este digamos análisis técnico entonces para arrancar cuáles son las probabilidades que efectivamente el Bitcoin pues llegue a este nivel de por ejemplo los 5 mil 500 o 3 mil o 4 mil entonces algo que pues es muy importante sobre todo de entrada identificar es que cuando existe y esto de hecho esto lo he comentado también en anteriores videos cuando tenemos repeticiones del mismo nivel de piso o soporte en un activo hay cada vez más probabilidades que ese precio se derrumba entonces aquí he hecho varias analogías de cuando tú le pegas algo constantemente llega un punto en que se rompe y pues se cae y efectivamente como sucedió digamos en el mes de julio de este año y luego en agosto y bueno efectivamente septiembre el precio del Bitcoin repitió el mismo nivel de piso tuvimos acá 1, 2, 3 y efectivamente en el nivel digamos en la cuarta oportunidad pues se derrumbó y cayó en el nivel que estamos en estos momentos ¿qué está pasando ahora? pues efectivamente ya luego de caer acá está repitiendo 1 y está repitiendo 2 vamos a ver qué sucede en los próximas en las próximas semanas para efectivamente determinar que si sigue repitiéndose este nivel de piso pues van a haber más probabilidades que el precio caiga más allá de por lo menos este nivel de los 7 mil a ver este sería de los 7 mil 700 dólares aproximadamente entonces y sobre todo también hay un punto acá muy importante es que de continuar el Bitcoin repitiendo o digamos no sobrepasando esta línea de EMA tanto de 21 como de 55 días pues hay más probabilidades que efectivamente eso suceda ya que como vimos anteriormente esta línea naranja y esta línea azul pues el Bitcoin acá estuvo prácticamente muy pegado de estas dos líneas y efectivamente ahí ya se derrumbó y en estos momentos estamos igual entonces repito si no rompe esta línea de resistencia inmediata tanto la azul como la naranja pues hay más probabilidades que el precio continúe digamos en una tendencia bajista otro tema también muy interesante es el siguiente y es que por ejemplo si tomamos los retrocesos de Fibonacci desde su nivel más bajo este año que fue aproximadamente en los 3 mil 350 dólares y luego lo colgamos acá en su nivel más alto que fue aproximadamente en los 3 en los 13 mil vamos a ponerlo por acá a ver si me da ok acá 13 mil 600 aproximadamente también hay un elemento muy interesante y volviendo obviamente al mismo tema de las probabilidades y es que entonces de continuar en esta misma línea de EMA de 55 días como ves acá estamos en 55 en perdón en las velas de un día entonces de continuar acá y efectivamente seguir repitiendo este mismo nivel de piso y entonces romper esta tendencia de los 7 mil perdón esta este soporte de los 7 mil 700 dólares y luego romper esta retroceso de Fibonacci este nivel del 0.618 que es más o menos los 7 mil 200 dólares pues ahí ya finalmente no hay digamos otro nivel de piso anterior y por tanto pues lo que podría suceder es que el activo digamos en este caso el bitcoin pues podría continuar en un descenso muy importante a más o menos llegar a los niveles de los 5 mil 500 dólares que es efectivamente este nivel de retroceso de Fibonacci en los 0.786 que como ves acá pues serían los 5 mil 500 dólares aproximadamente ahora no estoy diciendo y esto quiero aclararlo que efectivamente yo David estoy proyectando que el bitcoin va a caer en las próximas semanas a los 5 mil 500 dólares repito si de continuar entonces repitiendo este mismo nivel de piso como sucedió anteriormente y como parece que está sucediendo número 1 de continuar entonces por debajo de estas líneas de EMA de 21 de 55 días y de romper esta tendencia de piso acá este nivel de piso que teníamos anteriormente pues hay más probabilidades que efectivamente eso suceda además hay otro punto también muy importante y son los indicadores por ejemplo de volumen que claramente estamos viendo acá que muestran un nivel de descenso en su actividad claramente y esto para nadie es un secreto el bitcoin por estas semanas pues por estar como en un nivel muy aburrido de poca digamos volatilidad poca acción pues ha perdido interés entonces no tenemos mucho nivel de trading en estos momentos y acá pareciera que peligrosamente se estuviera formando un cruce de la muerte lo cual podría mostrarnos que podrían existir mayores niveles de descenso que de hecho lo podríamos comprobar en velas de una semana ya que como ves acá efectivamente todavía parece que nos estuviera mostrando que podría continuar en un nivel de descenso entonces claramente esto nos está mostrando repito no es para pronosticar sencillamente que entre más indicadores tengamos pues mayores probabilidades de éxito podemos tener en nuestros análisis y otro elemento también que me parece muy importante más allá de este tema netamente técnico son dos análisis fundamentales o digamos dos elementos del análisis fundamental número uno es el tema de lo que se llama como la autoprofecía cumplida y es que si tú digamos te metes a twitter te metes a internet ves noticias análisis youtube etcétera ves que hay como un sentimiento una percepción que el bitcoin va a continuar por lo menos en niveles de descenso en el corto mediano plazo entonces cuando eso sucede cuando todo el mundo está como diciendo si tal vez va a haber mayores niveles de descenso pues la gente deja de comprar más bien comienza a vender y eso es lo que efectivamente termina sucediendo entonces al estar vendiendo mucho más sobre todo los minoristas pues va obviamente a generar una presión a la venta una presión a que el precio continúe entonces en este caso en descenso y número dos el otro elemento del análisis fundamental es que finalmente pues estas operaciones dentro de la red del bitcoin tienen que ser realizadas por mineros y los mineros pues tienen que estar vendiendo bitcoin sin importar el precio en el que esté para pagar la renta de sus equipos para el alquiler de sus bodegas en fin para pagarle a muchas personas que están dentro de esa operación de minería y eso lo hacen a través de vender el bitcoin para convertirlo en fiat en dólares etcétera y esto pues también genera una presión adicional a la baja entonces para que tengan en cuenta que por eso es que pienso que por lo menos en las próximas semanas o por lo menos hasta final de este año podríamos ver todavía mayores niveles de descenso que esto puede ser finalmente aprovechado para que pues las personas que quieran obviamente entrar en el bitcoin en el largo plazo pues de existir estos niveles de descuento si en el precio pues puedan entrar y con este costo promedio obviamente aprovechar a comprarlo barato para luego porque en digamos el próximo año si todavía puede continuar obviamente en un aumento muy importante ya que si lo vemos en el largo plazo pues el bitcoin todavía no ha caído para nada a sus niveles iniciales y digamos que está obviamente en un proceso o en una reducción si en una corrección típica de cualquier mercado entonces para que lo tengan muy presente y como obviamente parece que por lo menos en estos días la acción está en las altcoins quiero que le hagamos a un repaso a esas criptomonedas que estuvimos analizando hace dos semanas así que pues parece que todavía o por lo menos no me han defraudado de esos análisis o esos niveles de entrada que estuvimos haciendo en ese video que se los recomiendo y pues claramente estamos viendo un incremento muy importante vemos por ejemplo el comportamiento que está teniendo Binance una criptomoneda que desde 12 de octubre ha tenido un crecimiento incluso llegó a niveles del 16% y en estos momentos se ubica en el 15% aproximadamente vamos a quitar esto rápidamente para mostrarles otra cosa y es que entonces de continuar rompiendo este nivel de resistencia inmediato en los 23 mil satoshis aproximadamente pues claramente esto nos podría indicar que el próximo nivel de resistencia inmediato serían los 27 mil 700 satoshis lo cual podría generar una ganancia aproximada de un 20% entonces claramente este comportamiento que está teniendo Binance en estos momentos es muy atractivo les aconsejo que lo sigan obviamente de cerca para que de continuar entonces en esta senda de crecimiento tal cual como la ha tenido por estos días pues podría entonces ser aprovechada por muchas personas que yo sé que les gusta este proyecto por el nivel de actividad que tiene una plataforma de intercambio como lo es Binance otra digamos criptomoneda un proyecto que también ustedes saben aquí que les estoy apostando por lo menos durante este año y que lo pueden ver claramente en mi top 8 que de hecho para las personas que no lo han visto pues les aconsejo ya que ahí explico exactamente de qué trata de qué se trata este proyecto entonces como ves obviamente ha tenido un crecimiento enorme durante este año y hay algo muy interesante que está pasando en estos momentos con Chainlink y es que efectivamente vamos acá obviamente teniendo este crecimiento que ha tenido durante todo octubre y estamos en estos momentos en un nivel de retroceso que entonces de continuar con un comportamiento una tendencia anterior y respetando obviamente este nivel de caída pues si efectivamente llega acá a estos niveles y luego tiene un rebote pues claramente aquí nos podría identificar un nivel de entrada muy atractivo ya que como ves efectivamente está prácticamente rompiendo ese nivel de resistencia anterior y en el largo plazo pues ha sido una de las criptomonedas de mejor comportamiento tanto en 2018 como en 2019 con relación al Bitcoin y finalmente BAT que también es otro proyecto aquí que les he hablado en varias ocasiones también está teniendo un comportamiento muy interesante no me ha defraudado por lo menos en los en las entradas que he tenido y efectivamente ha tenido un crecimiento muy importante desde que estuve haciendo ese top 8 por ejemplo ya de un 83% con relación al Bitcoin y aquí también está pasando algo muy similar a por ejemplo con Chainlink y es que está en ese punto de rompimiento de esta resistencia acá como ves y entonces de continuar rompiendo esa tendencia esta digamos acá este nivel de resistencia inmediato que efectivamente nos lo comprueba acá esta gráfica MAT pues ahí aquí digamos en este punto nos podría entonces indicar obviamente con otros niveles de comprobación para no caer en una trampa alcista pero digamos de continuar acá entonces en esta crecida pues puede ser muy atractivo ya que prácticamente el techo de BAT pues es infinito ya que como ves pues puede continuar en este ascenso que puede ser aprovechado por las personas que efectivamente entren muy bien entonces ese es como el análisis que quiero hacer de manera general de algunos de los proyectos que estoy analizando en estos momentos y como saben pues finalmente me gusta compartir mi análisis pero no es pues un consejo específico para tu necesidad financiera entonces para que no lo tomen así literal ya que eso depende del momento en el que veas este video y de cómo se esté comportando esa criptomoneda en ese momento otro tema que les quería comentar es que recientemente hubo un informe por parte de Bitwise en el que estuvo prácticamente revelando una aparente manipulación de la plataforma CoinMarketCap que prácticamente se ha convertido como en el Google del mercado cripto entonces yo sé que yo diría que el 90% de las personas que están invirtiendo en este mercado lo primero que hacen es entrar a ver los precios y cómo se están comportando las criptomonedas en general ya que pues claramente te muestra un listado que es muy fácil de leer y eso te muestra pues el precio, la capitalización, el volumen movido en las últimas 24 horas y lo cual pues es muy sencillo y muy práctico para una persona que quiera entrar en este mercado pero eso también tiene digamos su parte negativa y es que al todo el mundo estar utilizando una plataforma eso genera también movimientos monopolísticos y es que pues ellos aparentemente saben de ese control que tienen sobre el mercado sobre la información que están dando y esto lo están utilizando para más o menos manipular ciertos mercados para darles una idea para que un proyecto pequeño ingrese o pueda ser digamos tenido en cuenta dentro de toda esta base de datos de CoinMarketCap tienen que pagar aproximadamente unos 15 mil dólares en eso pues cada quien pone la tarifa que quiera y no lo voy a discutir pero eso claramente genera ya un nivel de filtro y después desventaja muchos proyectos que tal vez están haciendo las cosas muy bien pero que no tienen por lo menos el capital para estar pagando a simplemente CoinMarketCap para que salga su proyecto ahí cuando hay obviamente una infinidad de necesidades sobre todo cuando es un emprendimiento muy nuevo que tiene muchas cosas para resolver pero para darles una idea hay un proyecto que se llama MXC una criptomoneda alemana y ellos recientemente estuvieron desbloqueando las criptomonedas que sus inversionistas previamente habían comprado en esa fase como de ICO como de ventas privadas y luego ya las podían vender entonces esto lo que hizo fue que si ellos lo hacían a través de su propia plataforma podían tener un 20% acá como ves de digamos de quema de esas monedas entonces lo cual era mucho más atractivo y eso generó que muchos inversionistas de este proyecto de MXC que lo pueden efectivamente ver en CoinMarketCap entonces generó un gran volumen de mercado que por ejemplo una plataforma como CoinStats pudo digamos identificar que esa capitalización del mercado de MXC fue de 4.600 millones de dólares pero CoinMarketCap solamente lo identificó como 2.600 millones de dólares y lo que sucede es que de acuerdo a este informe que pues es de 200 hojas es que CoinMarketCap al no digamos tener un vínculo o estar prácticamente en alianza con ese proyecto pues no revela cierta información y tiene como cierto privilegio cierto enfoque más a ciertos proyectos que si están trabajando con ellos de la mano que tal vez pagan mucho más entonces por ejemplo ha habido manipulación de lo que se llama como el lavado de trading entonces a veces muchas plataformas están supuestamente artificialmente haciendo transacciones para subir el precio de forma que no es orgánica y esto pues lo identifica CoinMarketCap y luego un inversionista pequeño que no sabe lo que está pasando ve cómo se aumenta la valoración de una criptomoneda dice aquí voy a entrar cuando claramente hay una manipulación que está siendo orquestada también en parte por CoinMarketCap entonces es muy importante que tengas en cuenta este tipo de manipulaciones que pueden suceder en algunos de los proyectos que ustedes están a diario viendo en esta plataforma y por tanto mis recomendaciones son número uno que vayan de hecho a CoinMarketCap y por ejemplo buscan en la lista de mercados entonces ven aquí todos los precios que efectivamente están dando todas las plataformas y no solamente se quedan con el precio que sale si este precio ya sino que efectivamente van a todo el listado de los precios de las plataformas para más o menos ustedes comparar y decir ah bueno el precio está por este lado este es el volumen que se está manejando y no es sencillamente una manipulación que se está presentando y de manera exterior pues también pueden utilizar otras plataformas que de hecho aquí ustedes saben que yo utilizo es decir por ejemplo desde Coin360.com el mismo TradingView te da los precios de las criptomonedas también otro que utilizo mucho que me parece muy interesante es Nomix.com porque pues te da una información adicional y la verdad es muy atractivo y también hay otras como por ejemplo CoinPaprica entonces hay muchas opciones que ustedes pueden tener en el mercado para que pues estén comparando los precios para que obviamente no se dejen manipular y de hecho en Nomix me pareció muy interesante para que lo tengamos como referencia porque yo sé que a veces vemos caer el Bitcoin o las criptomonedas y decimos que ya este mercado va a nivel cero y como que perdemos la perspectiva de la película completa y es que por ejemplo si ponemos el crecimiento de las criptomonedas a un año pues efectivamente a pesar de este descenso que hemos tenido en este mes o en los últimos dos meses pues todavía digamos durante este año estamos en verde y si es que ves por ejemplo el Bitcoin todavía tiene un crecimiento de un 23% durante todo este año también por ejemplo Binance ha tenido un 87% de crecimiento y bueno ahí ustedes ya luego pueden ver muchas criptomonedas Chainlink un 537% durante todo este año como les decía es una de las monedas que mejor se ha comportado durante este año en el mercado cripto y en fin ustedes pueden ver ahí para darse cuenta que a pesar de muchos descensos que hemos tenido pues todavía estamos en un mercado relativamente alcista o por lo menos que no ha estado en un descontrol o en una caída impresionante entonces para que también lo tengan como referencia muy bien amigos esto es todo lo que tenía para comentarles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber qué piensan acerca de si el precio digamos del Bitcoin puede continuar en caída a mayores niveles más allá de los 6 mil dólares como les estuve mostrando aquí con estas probabilidades y este análisis dos cómo están viendo por ejemplo estos proyectos Binance Link y también BAT que son de esos proyectos que a mí me parecen muy atractivos y qué otras criptomonedas por ahí ustedes también están analizando que les gustaría compartir con toda nuestra comunidad y qué otras plataformas también de precios ustedes normalmente utilizan al momento de buscar esa información sobre el mercado cripto en general como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y me manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao Chau 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 ¡Suscríbete!